La manda A que me partí le quiero dejar Estos miles de chacareras Suena y ya todo a tu tabla En tu barajón de mi caminar Es mucho atarde lo que dejaré Te ves todo lo que tengo Y no queda deuda hormona Tan solo besos en la obesidad El día al pasarse Te llevo una vez a mi niño en su silencio Y el día al pasarse me devuelve Toda la vida te llevo a tu hogar Y cuando será lo puedo saber Pero siempre me estoy oyendo Y me pido para veas Que tan solo flores y chacareras ¡Bien! Deja cárcel No le voy a hacer risas ahora En la calle Mi tristeza y dolor Y constante movimiento Y aprendí que no hay fortuna Cuando la muerte me prende un corazón Un poquito más que antes Un poquito más que antes Yo me dejaré lo más duro de mi vida La voz del mundo viva y una promesa por la chacaridad Y cuando será, no puedo saber, pero siempre me estoy yendo Y le pido para el viaje, tan solo flores y chacaridad